Oye, güey, nos acaba de llegar un pinche videazo, perrote, de una tal Taña Villa, perrote, y no sabes de ella, güey, es una vieja hermosa, cabrón, es tiktokera, anda en IG, anda en la X, perrote, hace contenido acá, bien chingonzote, güey, pero en este video, güey, ¿verdad?, está ella, cabrón, tirando shower, está así como en la tina de su shower y la chingada, se mira espectacular, me acaba enricote, güey, la neta, entonces, está ahí ella, está en el shower, y luego en la tina, güey, así en el lado de la tina, güey, tiene un juguetito, perrón, así, cabrón, un juguetito así de calostrote, con unas 9, 10 pulgadas, güey, y no estoy jugando, perrón, rosita, así gruesote, sabroso, güey, ¿sí me entiendes?, así como que, ay, me va a doler, ¿sí me entiendes?, pero ella, oh, güey, está tirando shower y la chingada, trae una de estas, una tanguita rosa, por decir, güey, un calzoncillo rosa, más, bien sexy, güey, no, pues, bomba, ahí moviéndose, se mueve, se mueve la tanguita así para el lado, órale, chiquillo, y órale, véngase para acá, juguetito, pa, güey, y se lo insarta, perrón, pa, hasta adentro, pa, y empieza a quedito, güey, pa, 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 empieza a quedito, y no, pues, que sí, que no, que Rubén, y la chingada, no, no, ¿ves? Empieza así, no, pues, que sí, que no, y que la chingada, y empieza, cabrón, pa, 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 oh, güey, antes que nada, pum, güey, toda esa madre, güey, sa, 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 oh, qué rico, güey, no, 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 algo bien, cabrón, algo bien, güey, la neta, el video, ya sabes dónde lo vas a guachar, cabrón, en la X, pa que vas y lo guaches, güey, y que se va a dar, chitaña está, especial, güey,